Bueno, señora, ¿en qué puedo servirla? Solo he venido porque quiero recoger algo de la caja de seguridad. Ahora mismo la acompaño. ¿Hace mucho tiempo que es cliente de nuestro banco? Desde ayer. Cuando vine a alquilar la caja, ¿de qué le hablaba? Siento mucho no haberla atendido yo personalmente. ¿Puede usted estar segura? Perdone. Con permiso. Estaba seguro de que no la conocía. Hace cinco años que soy director de este banco y conozco muy bien a casi todos los clientes. Yo ve, haga que abra la puerta a la señora. Enseguida, señor director. Probablemente es usted mi última cliente. Hoy la dirección general ha aceptado mi dimisión. Así que esta tarde dejo el banco y me voy a descansar al extranjero. ¿Eso no es tan triste? Pues después de tanto tiempo, es lógico. ¿Sabe que es una extraña coincidencia? ¿Qué? Hace cinco años, cuando dejé la banca de Zurich, mi último cliente fue una señora elegante y permítame, tan bella como usted. De todas maneras, gracias por la elección. Mi banco le trae la suerte.